Es responsable eso. Yo no estuve aquí con más bonita de la ley, me facultan. ¡Ey! 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 Bueno, nos encontramos aquí parrillados. Oigan, eso es una bicicleta, suérenlo a ver que es una motocicleta. Ustedes deben entrar, yo creo que yo. Ustedes deben entrar. Cierren su manqueta, vale. Cierrenla. Cierrenla. Mira eso, mira eso, mira. En la calle de la calle. Mira, policía. Suérenme. No me hagan aquí. Una vez aquí, gracias. 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 Bueno. ¿Qué es lo que está pasando? 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 Es un respeto a la autoridad, estamos en casa, es todo justo. ¿Y qué es lo que está pasando? Oigan, mira, oigan ese, tranquilo, ese que está ahí, miren. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? El policía, no tengo registrado que la dama intervino en el servicio de trabajo. Sobre mi presencia se ocupó la bocina que estaba ahí. El que tenía que ser responsable porque estaba el fe. ¿Me entendió, señor? ¿Usted me dio? ¿Me dio acá? ¿Me entendió? ¿Me entendió? Yo dije que sí. Un intervío de la policía, un grupo de sus padres, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Por qué permiten que se pongan todos sus cosas? ¿Y la bocina no va a ver más? Está bien, comando, no hay problema. Pero ahí la bocina, déjenos la bocina. Porque no es... Se quita todo. Se quita todo. Ya se quita todo, mi amigo. Ustedes me gustan y ya. Se quita todo. ¡Vamos, vamos!